¡Más! ¿Dónde anda zorra? Vete a... a capturar... A Oscar 3 A Oscar 3 a capturarlo porque... está muy... Ya estamos quedando sin refuerzos Quedan 90 monos Como sanarle Porque ellos nos quedan 159 Oh man Era un caso, sal aquí conmigo Ok No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cuándo van a ganar? ¿Por qué no? Mira, están todos rojos ya No, 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 no No dicen cuánto Daremos esos contros y ganamos Ahí está, ahí está, ahí está Tira la tira, ahí está, ahí está Tira la tira, ahí está, ahí está Tira la tira Tira la tira Va a tirar este camión Tira la tira Qué bien también ¿Por qué no saldrá bien? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!